Vemos un poquito de donde estábamos, hace un ratito estábamos justo enfrente de la zona en donde está trabajando el equipo Red Bull en los neumáticos de Checo Pérez. Estamos justos aquí montados enfrente del Media Center. Y me quise mover para acá, mi querido Pablo, mi querido Lalo y ahorita mi querido Ricardo Eduardo Portilla. No por otra cosa, sino por todo el trabajo que ha hecho la organización, por todo el trabajo que ha hecho la estructura de este promotor, de CIE, de Ocesa. Porque el gran premio de la Ciudad de México, y hace un ratito lo decía el señor Pablo Carrillo, y hace un ratito lo repetías tú, mi querido Pablo Monroy. Es un gran premio que tiene muchas cosas, pero que sobre todo tiene un gran trabajo en el tema de los fans, en el tema de la hospitalidad, en el tema de cómo se sienten los equipos de la máxima categoría cuando llegan a nuestro territorio. Y algo que no había visto en todos los años que llevo cubriendo la Fórmula 1 es precisamente cómo hoy en día todo el tema de las catrinas, todo el tema de la flor de su empazúchil, todo el tema del papel picado, todo el tema de esta festividad de Día de Muertos que se está dando justo en estos días dentro de nuestro país. Hoy es el tema del día en Fórmula 1. De hecho, a mi derecha, detrás de mí, hay una especie de ofrenda, en donde en la parte baja, para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, les describo la escena. En la parte baja hay todo un esquema, un camino de flores empazúchil. En la parte media hay unas veladoras y en la parte alta hay una calavera. ¿Esto por qué? Porque hoy México está precisamente ya a unas horas. Estoy seguro que al ratito muchos niños irán a pedir calaverita el día 2 de octubre, es el Día de Muertos. Y todo esto es parte de la festividad que hoy la máxima categoría viene a vivir aquí a nuestro territorio. Pero cierto es que el viernes es un viernes de mucho trabajo, de muchas adecuaciones para poder recaudar la mayor cantidad de información de los neumáticos y cómo están funcionando a esta altitud, con estas monoplazas, con esta puesta a punto, con este asfalto. Pero también lo que hay detrás, el que la gente venga aquí, el que hoy se piensa en romper nuevos récords de audiencia, el que quieran llenar las tribunas, el que tengan mucho más actividad dentro del circuito con otras categorías de soporte, me parece que es parte de la evolución de lo que hoy el gran premio de la Ciudad de México está consolidando dentro del calendario de la Fórmula 1. Y precisamente para hablar un poquito de esto, me voy a mover hasta el otro lado del circuito, en donde se encuentra el señor Ricardo Eduardo Portilla. Ricardo, ¿dónde andas y qué haces? Buena tarde. ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, pues yo me encontraba del otro lado, pues justamente de la recta donde se están llevando ahorita a cabo las prácticas. Me moví un poquito justamente para mostrarles, Cristian, y reiterar lo que estabas comentando hace unos minutos, porque si bien es cierto, pues en la recta ya están corriendo los vehículos, se están llevando a cabo las prácticas, afuera aparece literalmente un festival, hay cualquier cantidad de comida, de vendimia, y sí, justamente de este lado también hay una zona donde precisamente se muestran las tradiciones de México, orgullosamente para el mundo, una tradición que, como bien decías, pues es reconocida en todo el mundo, que es el Día de Muertos. Aquí hay como una especie, pues justamente de parque, está llena de flores de zempasúchil, hay un, pues justamente una simulación incluso de una trajinera, ahí dice Xochimilco, pues evidentemente con todo el tema que caracteriza a esta zona de la Ciudad de México, hay, como te decía, cualquier cantidad de comida, hay evidentemente pues las tiendas oficiales donde se ofrece la mercancía de los diferentes equipos, al ratito vamos a darnos una vuelta para gastarnos el aguinaldo que todavía no llega, pero algo que me sorprende más allá de, pues evidentemente de lo que ya platicaban del derrame económico que está generando, no solo para la ciudad, sino para México, está poniendo los ojos del mundo en nuestro país, es el ambiente tan familiar, un ambiente muy de respeto que hay aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, literalmente pues hay familias completas que vienen a disfrutar del evento deportivo, hay niños, hay personas, adultos mayores, hay gente con capacidades diferentes, y absolutamente todo, por lo menos hasta ahorita se está llevando en perfecto orden, también, bueno ya también lo comentábamos, es un evento donde no se está usando el dinero, hay unas zonas donde literalmente pues recargas, que le llaman el pago cashless, y con el cual pues tú literalmente puedes pues adquirir ya sea comida, bebida, o cualquier tipo de vendimia que se esté dando en las inmediaciones, justamente también en la entrada del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues están todas estas flores de Cempasúchil, corresponden precisamente a la festividad de Día de Muertos, y bueno, pues aquí es con lo que se está recibiendo a todas las personas que se van a dar cita para dar cobertura al gran premio de la Ciudad de México, Ricardo, y también destacar que la organización, que el promotor ha hecho esfuerzos muy importantes, ya mencionabas tú el tema del cashless, pero también hay un nuevo formato de boleto electrónico, este tipo de boletos que ya muchas personas utilizan, por ejemplo, para acceder a un concierto o a una expo, ya se está utilizando en la Fórmula 1, y además es el primer año, es la vez primera que el nuevo estadio GNP forma parte de esta instalación, el estadio GNP que en el pasado todo el mundo conocíamos como el Foro Sol, es un estadio impresionante porque en ningún otro circuito del planeta de la Fórmula 1, un trazado, un circuito, una pista pasa por el medio de una instalación con estas características, este nuevo estadio GNP se vuelve ahora más uno de estos atractivos por todo lo que ha hecho la estructura de Ocesa para poner a punto una recepción, una hospitalidad, una logística, que a todas luces lo que trata de hacer es darle mayores facilidades a la gente para que pueda venir a vivir una carrera de este tipo aquí en la Ciudad de México, Ricardo. Sí, Cris, y sabes que también me sorprendió antes de que mi ángel de la guarda me diera mi pase con el cual pude ingresar al autódromo Hermanos Rodríguez, pues evidentemente iba caminando por las inmediaciones del autódromo, vi muy poca reventa, literalmente fueron dos personas y de manera muy tímida que de repente decían boletos. En ese aspecto me parece que está bastante bien controlado todo este tema, digo, a diferencia de otros conciertos, eventos deportivos, donde literalmente es que los controles de seguridad, pues si bien es cierto, si hay gente de seguridad lista y preparada para estar revisando que no se pasan las diferentes gradas a las suites, todo está por lo menos y hasta el día de hoy, y estoy seguro que así continuará, de manera muy fluida, muy familiar todo el ambiente que se está viviendo. La recomendación para la gente que venga hacia acá o que planee estar aquí el día de mañana o el día domingo es no vengan en auto particular, no hay dónde dejar el automóvil, es decir, entorpecerían su acceso y el acceso de las demás personas, eso lo primero, de preferencia utilicen todo el transporte que ha sido dispuesto precisamente para movilizar a toda la gente que va a venir a esta calificación el día de mañana y a la carrera el día domingo y la segunda, no se metan con la reventa, como les puede ir bien y a lo mejor encontrar un lugar para poder acceder al autódromo hermano Rodríguez o como les puede ir muy mal y que sean víctimas de un fraude porque hoy esta reventa es una que ya está muy evolucionada, incluso traen terminales para que pagues ahí a través de una cuenta bancaria o en una transferencia y al final del día no necesariamente estos garantizan que tu acceso realmente sea uno válido y verdadero, lo mejor comprar por los canales tradicionales y a diferencia de lo que había ocurrido en otros años, yo creo que este año hubo mucho mejor acceso para poder venir al autódromo hermano Rodríguez. Miquel Ola, cuéntanos, la práctica sigue en funcionamiento, sigue operando, siguen sacando tiempo en los monoplazas de la máxima categoría, yo sigo viendo a Carlos Sainz a la delantera, a la cabeza, seguido por Oscar Piastri, el piloto de McLaren y el que me preocupa es el señor Yuki Tsunoda, este piloto japonés que sigue en la tercera posición, seguido por Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, que él según solo venía por los tacos, pero está marcando unos tiempazos y digo por los tacos porque hizo una activación en donde decía que venía al Gran Premio de la Ciudad de México a comer tacos y detrás de Valtteri Bottas el piloto mexicano Checo Pérez, mi querido Lalo. Así es, Cris, digamos que el resultado puede ser un poco engañoso en este momento porque estaba asignado o estaba programado que, ya lo comentábamos, que estén los pilotos practicando o acumulando kilómetros con los neumáticos prototipos de desarrollo que Pirelli está, sobre los cuales Pirelli está trabajando para 2025, lo que está usando durante toda esta práctica, entonces no necesariamente los tiempos están reflejando lo que podremos ver en el fin de semana, aunque bueno, en el papel, no solamente estará Ferrari contra McLaren en la lucha por la peloticia y por la victoria. Eso sí, hay varias novedades, Maxi Verstappen no va a salir a pista ya, ha reportado, ha anunciado, ha confirmado Red Bull que tiene un problema de motor, de unidad de potencia, el auto del piloto holandés que le ha dado en estaciones múltiples a este gran premio, entonces, además de que había tenido problemas de frenos al principio, entonces no va a salir a dar tiempo que es posible que Verstappen tenga que cumplir una penalización dependiendo de la seguridad del daño. La otra novedad, comentábamos de aquí, dice George Russell que había ido al centro médico, afortunadamente ya lo vieron de alta y el británico ya está de regreso con su equipo. Pues bueno, un circuito que no ha recibido a lo mejor con la hospitalidad que te reciben en las gradas a los pilotos, hemos visto cómo ya hay, cómo hubo dos banderas rojas en la primera práctica, una tercera en esta segunda práctica y un accidente que no se vio nada blando, la forma en la que se tomó este vehículo que marcó la tercera bandera roja del día, mi querido Lalo, ¿cómo lo viste tú? Sí, bueno, de hecho, probablemente duró 24 minutos de esta suspensión de actividades, pues por cómo quedó la barrera textra, ¿no? Prácticamente quedó, pues, hurdeada tras el impacto que se reporta que pudo haber sido de hasta 30 fuerzas que el impacto que tuvo George Russell contra esa barrera y que, pues, obviamente se requirió mucho, mucho trabajo y varios minutos para que lo volvieran a reacomolar. Así que, pues, habrá que ver, es un fin de semana, son días difíciles para dos, porque su segundo accidente es menos de una semana. Recordar que chocó en la calificación de... en Austin el sábado pasado, así que, pues, no son momentos felices necesariamente para el piloto británico. Y acaba de pasar justo el señor Kevin Magnussen del equipo Haas por esta trampa de velocidad que está marcada al final de la recta, una de las rectas más largas de todo el campeonato de Fórmula 1 y marcó en el cronómetro, así como cuando el Policía Federal te agarra al final de una de estas posiciones en donde se colocan, Pablo, así la trampa de velocidad lo marcó en 329 kilómetros por hora. Esto para que la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de imagen radio se dé una idea de la velocidad, se dé una idea del trabajo, se dé una idea de la aerodinámica, de la potencia, de todo lo que estos bólidos son capaces de hacer, 329 kilómetros por hora, no es poca cosa. Y eso que apenas estamos en la segunda práctica de este viernes de fin de semana de Fórmula 1 en el autódromo hermano Rodríguez. Vamos a hacer un corte y al regresar pues estamos obviamente con las conclusiones de lo que hemos visto y empezaremos a dejarles las recomendaciones para el día de mañana, cómo ver esta calificación del gran premio de la Ciudad de México. Mi querido Pablo, mi querido Lalo, mi querido Ricardo, vamos a un corte, regresamos a estas en Autos en Imagen. Autos en Imagen. Autos en Imagen.